La mañana del 6 de enero y tras una larga noche repartiendo regalos por todas las casas de campo de Kiptana, los Reyes Magos proseguían sus quehaceres visitando a la comunidad de religiosas, usuarios y trabajadores de la residencia de ancianos Sagrado Corazón, donde también dejaron caer una serie de presentes tanto para los usuarios como para toda la comunidad. Finalmente, Sus Majestades quisieron despedirse de los más pequeños teniendo con ellos una recepción final que en esta ocasión se desarrolló en el Museo El Pósito. Hasta allí se desplazaron centenares de niños quienes, acompañados de sus padres, fueron a agradecer a Melchor, Gaspar y Baltasar todos los regalos recibidos y para volver a prometerles que continuarían siendo buenos con el fin de que el próximo año regresen a la localidad cargados de ilusión en forma de más regalos. Sus Majestades de Oriente volvieron a mostrar su carácter afable y participativo dejándose fotografiar y entregando más regalos a todos los niños que se acercaron durante la mañana del viernes. El mejor recuerdo sin duda para unas jornadas cargadas de ilusión y sueños cumplidos.